Hay ciertos delitos cometidos por menores que tienen que implicar internación en régimen cerrado, de manera tal de que los jóvenes puedan tener apoyo psicosocial y reinsertarse efectivamente, el caso de los delitos de homicidio, el caso de los delitos de violación, de abuso sexual contra menores. Y lo que es muy importante, que jóvenes que ya cumplieron los 18 años no cumplan pena con menores de 14 o 15 años y de esa manera evitar la contaminación criminógica que muchas veces se produce, porque jóvenes de 14 o 15 años cumplen condenas con jóvenes de 18 y a veces de 20 años. Necesitamos efectivamente reinsertar a estos niños y que no se produzca esa contaminación. Lo que nosotros estamos estableciendo en este proyecto efectivamente es que exista un énfasis en reinserción y tal como ha dicho además la alcaldesa La Pintana, Claudia Pizarro, esto tiene que ir acompañado por avanzar en terminar con la deserción escolar, que muchas veces los jóvenes infractores de ley, la causa por qué terminan cometiendo delitos es por las altas tasas de deserción escolar que tenemos en nuestro país. La Pintana, 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 la